Y como que a pesar de que te cuentan historias del de que Airbnb, el founder, ya se iba a quedar sin nada y que nada más tenía 10 mil dólares y de repente llega el sueño donde le pasan un contrato de 100 mil millones de dólares, pues todo el mundo queremos tener esa esperanza, ¿no? Pero no siempre pasa. Entonces en nuestro caso era muy complicado porque sí se requería capital para operar y no veíamos que el mercado estaba haciendo algo de implement de capital y bueno, pues tenemos que decir, oigan señores, pues hay que cerrar, pues no hay más, ¿no? Y lo hicimos gradualmente y pues la decisión es muy difícil. Hoy estoy con Raúl Maldonado otra vez. La primera vez que grabamos fue el episodio 74 en donde hablamos de la historia de Boitas. Si no lo has escuchado, te recomiendo escucharlo. Este episodio es una continuación de su historia y hablamos de un tema complicado, el cierre de Boitas. Platicamos de temas que normalmente no se tocan. La presión mental, el burnout de emprender, las complicaciones legales y financieras de cerrar una empresa. Es importante recordar que el 90% de las startups cierran. Y cerrar una startup es algo natural de la vida de los emprendedores. El emprendimiento es un maratón. He visto casos de muchos emprendedores que no les va bien en su primera startup, pero en su segunda, tercera o inclusive cuarta empresa les va mucho mejor. Así que no te nada malo cerrar, es algo natural del emprendimiento. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Raúl, bienvenido a Fundadores. Es un gusto tenerte de vuelta por acá. No, hombre, Alex, siempre es un placer estar en Fundadores y más contigo. Gran amigo y aparte, emocionista y bueno, todo. Gracias. Oye, bueno, tú eres un emprendedor que ya lleva muchos años emprendiendo, pero habías emprendido en cosas más tradicionales. ¿Cómo fue que decidiste empezar Boitas, que era un negocio mucho más enfocado a la tecnología? Fíjate, Alex, que es bien curioso, pero toda mi vida siempre había querido hacer algo de tecnología. Nada más que como no sabía nada, como que piensas que tienes que saber a fuerzas programar, tienes que saber a fuerzas de tecnología en realidad, per se. Y si no vienes de Computer Science o no vienes de una carrera, pues no vas a poder emprender en tecnología. Y entonces, como que nunca encontré ese ángulo y decidí, siempre he sido emprendedor, desde que soy niño siempre he hecho negocios y puesto pequeñas cosas para hacer dinero. Y por eso empecé en lo tradicional y como que la vida te va guiando y te hace como aprender cosas que en un futuro puedas llegar a ese objetivo de crear una empresa de tecnología, pero para poderla crecer o entender, tenías que vivir toda esta parte, ¿no? Entonces ahí es donde vas conectando los puntos. ¿Y qué fue a ti lo que te llevó en su momento a por fin dar ese salto a ahora sí tecnología, a pesar de no ser técnico, no? Es de que cuando invertí, yo cuando regreso de estar 10 años en China, un año en Argentina, abriendo operaciones en muchos países, proveeduría, veo una oportunidad donde me presentan una persona, que después fue mi co-founder, Marcelo, y me enseñan que estaba creando una empresa de tecnología, me platica Marcelo, me junto con él, me gusta el negocio que tenía él operando, el startup, y le invierto y dije, mira, creo que es un buen acercamiento para verlo desde las gradas como inversionista, como ángel inversionista, cómo funciona, qué te piden los inversionistas, qué tal los emprendedores, y como que ese fue mi primer paso, ¿no? Y me tocó vivir las malas épocas de Marcelo, las buenas, las malas, y hasta que pudimos dejar la empresa y en realidad venderla. Estuvo muy padre. Buenísimo. Oye, ya un poquito hablando del camino de Boitas, ustedes fundaron la empresa, luego pasaron por Y Combinator, levantaron capital, estuvieron creciendo, luego pues tuvieron que cambiar el modelo de negocios varias veces, estuvieron pivoteando, y al final del año pasado decidieron cerrar la empresa. Sí, fíjate que en el tema de Boitas fue un modelo súper interesante, y es lo que me gusta mucho del ecosistema de emprendedores desde la perspectiva de inversión, de aceleradoras, porque tú crees que tienes el modelo perfecto cuando arrancas, y cuando arrancamos Boitas, siempre con un enfoque B2B, diciendo, oye, vamos a hacer un Marketplace B2B, y lo que va a hacer es traer, va a hacer un canal digital de expulsión para todos los grandes importadores y fabricantes que tienen productos sin exposición digital y que puedan vender B2B, y así pueda ser como que el win-win, ¿no? Muchos de ellos estaban dispuestos a vender por debajo del costo, muchas pymes necesitarán proveedoría de China y no saben de China porque es un dolor de cabeza, y entonces como que ahí hicimos un match perfecto. Entonces, lo interesante era que para mes 4 ya vendíamos 5 millones de pesos, entramos a Y Combinator, lo primero que nos dicen Y Combinator, ¡pum! Tu modelo no funciona. ¿Cómo? ¿No funciona? ¿Cómo que no funciona? A ver, de entrada, cuando tú hablas de remates, pues estás limitado hacia la oferta que tienes. Entonces, los clientes que vas captando, que tienen un producto específico, hablemos de Yetis, de mesas, son clientes que se dedican a eso. Entonces, si una pyme que se dedica a los Yetis, o a vender sillas, te compra porque le generaste una oportunidad y cuando te quiere volver a comprar ya no tienes. Entonces, al no asegurar la oferta no es invertible. Y entonces nos generaba mucha fricción. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierro? O sea, como que te decían, no importa que te vayas a hacer otra vez y empieces otra vez, pero hazlo bien. Y entonces, como que te daban la confianza de decir, ok, entonces busca el camino. O sea, estás hablando de que vas en una carrera, ¿verdad? A cinco o diez años en este viaje de emprendedorismo, ¿por qué ahorita te vas a parar? O sea, ahorita es el principio. Todavía no sales, estás aquí a los primeros cinco metros. Pues, háganlo bien. Y entonces, como que, pues que te daban confianza o ese encouragement que a veces falta, que nos da miedo al emprendedor cambiar o como que tú crees que estás correcto, pero cuando te hacen ver eso, pues dices, oye, hay que cambiarlo. Y a veces le tenemos miedo al pivoteo, por llamarlo así, o al ajuste. Yo no me gusta decirle pivoteo, me gusta decirle ajuste, porque es un ajuste hacia un mismo objetivo, que es ayudar a las pymes, que hacer un marketplace B2B, independientemente de lo que lo hagas, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando empezamos, decimos, bueno, ¿cómo empezamos? Pues empieza a agarrarse diferentes industrias y empieza a evaluar, ¿no? Y conforme íbamos avanzando y veíamos cómo era el aprendizaje, cómo compraban las pymes, porque a veces no te detienes, y eso es algo que te empujan mucho en Y Combinator, que es aprende de los usuarios. A ver, nos tocaba ir al centro de las ciudades principales y te ponía a saber cómo compraba la pyme, cómo compraba el señor que vive en Puebla, que va a la Ciudad de México a comprar chacharas para su tienda. Pues el señor va y compra tres de estos, tres de estos, ocho de estos, y entonces tenía que tener mucha variedad en un mismo lugar o en una misma geografía, en un, no sé, en el mercado de Tizazaga o en el mercado de la ciudad del centro de la Ciudad de México. Pero tenía mucha variedad, pocas piezas, y entonces dijimos, si no podemos emular eso, no podemos, no puede funcionar, ¿verdad? Y luego empezabas a ver industrias, y empezabas a aprender y te volvías experto de cierta forma en qué industrias hacían sentido, evaluando métricas, claro, y empezabas a aprender, ok, pues ticket promedio es importante, oye, es importante que sepas cuánto, cuántas frecuencias te compra el cliente, es importante dónde están ubicados, porque si vas a hacer entregas de última milla, pues hay que entender dónde están ubicados, de qué tamaño es el mercado según cada una de estas industrias, oye, pues cinco, oye, este cliente, ¿cuánto te costó adquirirlo y qué margen te cuesta? Digo, te deja, ¿no? Y entonces ahí vas tomando como que un sinfín de aprendizajes, y vas volviendo a ajustar, y tienes que volver a ajustar tu modelo. Entonces es... Y en qué momento, por ejemplo, como dices, siempre hay que ir ajustando el modelo, pequeños ajustes, ¿no? Pero a veces hay que hacerle grandes ajustes y mover bastante a otra cosa. O sea, ¿en qué momento como que decides esto, no? Porque yo he visto muchos emprendedores que a veces están construyendo algo y pues sí tienen clientes, pero poquitos, ¿no? No suficientes, no algo que les va a dar ese gran crecimiento, pero les da miedo probar otras cosas. Yo creo que eso es... Yo también lo veo. Siento que siempre el problema es el modelo de negocio. Siento que nos da miedo a la mayoría cambiar, porque qué van a decir los inversionistas, qué van a pensar. Pero claro, si vas a armar un negocio y ves que hay una oportunidad más grande dentro de tu camino, pues es cambiar hacia buscar algo mejor. No te hacía algo peor, ¿verdad? Y no puedes quedarte necio si no está funcionando. Te tienes que seguir moviendo y probando hipótesis, planteándote hipótesis nuevas. Nosotros lo que hicimos es, nos planteamos ocho hipótesis y dijimos, a ver, vamos a la industria de la barbería, de electrónicos, de la belleza. Y entonces cuando empezamos a evaluar, pues el mercado te decía las cosas. Te dabas cuenta que belleza, que se ve bien atractivo, todas las mujeres compran productos, pero en el B2B es más complicado. La gente busca marcas para poder revender marcas que ya están posicionadas. Vender belleza requiere educación, oye, pues tiene la infraestructura, no la tengo. Oye, ¿cómo es el tema de pagos? Y entonces te empiezas a dar cuenta que no va por ahí y descartas industrias. Oye, la barbería, oye, pues ticket promedio, pues mil pesos, frecuencia una vez de insumos a la semana o al mes. Pues es muy poco, ¿verdad? Y el margen, pues era muy bajo y entonces no hace sentido por el costo de adquisición de usuarios. Y entonces, después de ocho meses, dices, oye, a ver, ¿qué sí funciona y qué no se funciona con la tesis que tenemos? Somos un B2B marketplace, donde lo que buscamos es frecuencia, tickets altos, buscamos que el tamaño del mercado sea suficientemente atractivo para que sea un billion dollar company. Porque te cuesta lo mismo hacer, trabajar en un negocio que va a ser de one billion que uno de five million. Entonces, o te enfocas en algo grande, o go big o go home, ¿no? Porque es el mismo esfuerzo. Entonces, veíamos que tanto este cliente, pues adoptaba la digitalización. Entonces, nos dábamos cuenta que la oportunidad gigante que vimos en su momento era el tema de comida. Uno, porque no había la edad, no había servicio, no había, se perdía mucho tiempo, era un tema muy price driven. Y entonces dijimos, a ver, si los económicos se juntan así o se alinean de esa forma, esto va a ser un hitazo. Lo que pasa es cuando haces un ajuste de esos, depende de tu modelo de negocio, es lo que tienes que determinar. Oye, ¿qué requiere este negocio para que funcione? Oye, ¿necesitas dinero? Si no traes lana, compadre, pues no va a funcionar. O sea, es, y es porque tienes que optimizar rutas, porque tienes que optimizar activos que tienes, ya sea para servir a cada cliente. Y entonces dices, bueno, como Amazon, como Tesla, como muchos de ellos al principio perdieron dinero para poder llegar a una rentabilidad. Pero ya que tienen esa masificación, esa densificación de rutas, de clientes, se vuelve mucho más fácil, ¿no? Entonces, ahí necesitas un brazo financiero. Pero a nosotros lo que nos pasó es que dijimos, no hay que diluirnos en el 21. Muchos dijeron, no, yo voy a aprovechar en el 21 que te están dando dinero a evaluaciones sí lógicas para levantar capital. Y dijeron, pues levantamos 30 meses de rongo. Y nosotros dijimos, no, vamos a levantar poco para el 22 llegar con números y poder en realidad levantar una buena cantidad de capital. Y, pues, nadie se espera que iba a haber una caída del mercado, una desinversión de los bonchocáperos, que iba a ser más complicado, ¿no? Como que nunca lo esperas como emprendedor. Y, bueno, pues a veces, como me dijo un inversionista, te aplastó el mercado. Pues bien, o sea, y es parte de jugar este juego del emprendedurismo. Sí, este, decías ahorita que su modelo era, no, a ver, espérate. Bueno, me decías que un inversionista te dijo, pues te aplastó el mercado, ¿no? Y yo creo que es a veces normal, ¿no?, de las cosas de emprender. La verdad es que, sobre todo en emprender en startups, pues la verdad es que el 90% quiebra y las quiebras son partes, ¿no?, normales. Porque muchas veces tienes que estar en el mercado correcto, ejecutar de una manera correcta y, además, tener suerte, ¿no? A veces no es suficiente hacerlo todo bien, sino que, además, pues hay muchos factores externos que acaban influyendo en la empresa. Y nosotros, al final, quisimos ajustar nuevamente el modelo. Dijimos, a ver, todo está cambiando, no hay capital en los mercados, ¿qué haces? Pues buscas, vas enfocado hacia rentabilidad. Quitas almacenes, quitas última milla, tercerizadas, todo el modelo. Pero cuando tú te desintegras, nosotros estábamos integrados verticalmente y eso nos da una ventaja porque podías jugar con márgenes, pero cuando te desintegras, a veces los económicos ya no dan. Y entonces, cuando no dan, pues no hace sentido porque tienes que comprarle a un revendedor, un mayorista, y en la comida, pues no dan los mercados, o sea, no te dan los márgenes, ¿no? Y nosotros teniendo muy claros nuestras palancas de cómo jugaba el factor margen, producto y ticket promedio, frecuencia, costos operativos, pero no nos ayudaba cuando quisimos ajustar el modelo. Y lo tratamos, y nosotros siempre éramos, vamos a intentarlo y hasta que nos moramos en la línea, ¿no? Y tratamos de todo. Y tener un modelo, como bien decías, muy intensivo de capital porque estaban integrados verticalmente y luego los mercados se cierran, ¿no? Es mucho más complicado levantar capital, los inversionistas, pero tú estás como CEO, ¿no? Y tú, por un lado, tienes que levantar capital y por otro lado, pues tienes que motivar al equipo de seguir creciendo. Pero también la cosa es que el crecimiento hace que te consumas capital, ¿no? Si estás creciendo de una manera intensiva, pues te consume. ¿En qué momento tomas la decisión o cómo sabes que los inversionistas no están funcionando? O sea, ¿cómo sabes cuándo tienes que cambiar el modelo o seguir? Porque no necesitas que cada inversionista te diga que sí, pero necesitas nada más que uno te diga que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo es la diferencia entre ser necio y seguir levantando capital o mover el modelo? ¿Y cómo evaluaste esa parte? Fíjate que empezamos en febrero a levantar capital. Íbamos sobre 3 millones, que era lo que nos daba, nos aseguraba cierto nivel. A llegar al punto de la rentabilidad, lo que buscábamos. Y entonces, cuando yo empiezo a evaluar el modelo, digo, bueno, pues ya vas haciendo tu trabajo, de tu tarea, de cuáles inversionistas podrían ser en esta etapa, quién cumple con el perfil que invierte en B2B Marketplaces, en esto. Y entonces empezamos a pichar a dieste y sin esta. Porque el CEO en ese momento casi casi se sale de la operación y se dedica nada más a pichar. Entonces, conforme iba avanzando, febrero bien, marzo bien, agarramos nuestros primeros tickets. Cuando llegamos a abril, todo el mundo era, ¡Chin! Sí, está muy padre, me encanta tu idea, pero ahorita no. ¿Ok? Y cuando lo ves una, cinco, diez veces, no te pasa nada. Pero cuando te llega el momento, el pitch 100, y es literal el 100, y que llegas casi llorando a tu casa, dices, hay algo mal en el mercado, o hay algo mal en mi modelo, o hay algo y teníamos buenas métricas, buen ramp up, en realidad estamos creciendo 30, casi te diría que un 30% un mes por mes desde que arrancamos este tema. Y te empiezas a decir, oye, o empiezo a ajustar, es una decisión bien difícil porque es, no estoy viendo lana, entonces es con llegar con tus co-founders y decirles, señores, no va a haber dinero, o sea, no estoy pudiendo yo darle o conseguir. Más a Marcelo, dijo, oye, pues déjame intento yo también, Marcelo agarró también un mes esto, yo me regresé a la operación para ir probando si era yo o era el modelo, o eran los inversionistas y nos dimos cuenta que él tampoco pudo levantar. Entonces dijimos, oye, o vamos haciéndonos más chicos o esto nos va a matar, ¿no? Y entonces empezamos a ser unos más chicos, más chicos, más chicos, cuidando mucho el servicio, entonces decidimos en vez de tener un almacén, tener un transloading center, entonces era algo más chiquito, recibíamos mercancía, pero no nos daban los volúmenes ni la economía de escala. Entonces, el mismo, lo vas sintiendo, ¿no? Y entonces vas viendo cuánto tienes en la cuenta de banco y como que a pesar de que te cuentan historias del de que Airbnb, el founder, ya se iba a quedar sin nadie, que nada más tenía 10 mil dólares y de repente llega el sueño, el sueño donde le pasan un contrato de 100 mil millones de dólares, pues todo el mundo queremos tener esa esperanza, ¿no? pero no siempre pasa. Entonces, en nuestro caso era muy complicado porque sí se requería capital para operar y no veíamos que el mercado estaba haciendo algo de implemente capital y bueno, pues tenemos que decir, oigan señores, pues hay que cerrar, pues no hay más, ¿no? Y lo hicimos gradualmente y pues la decisión es muy difícil. Sí, ¿y cómo fue para ustedes y para ti y para tus cofundadores tomar la decisión de cerrar la empresa? Que como decíamos ahorita antes de la entrevista, pues es algo normal, ¿no? De las startups y son cosas que ocurren. Yo digo que tienes que, tú como emprendedor, tienes que arrancar o arrancar o emprender sabiendo que puedes fallar, que no te puede dar miedo, o sea, no te puede, ese no puede ser de que chín, es que si me aviento me puedo caer, pues sí te puedes caer, ni modo, y te levantas y vuelves a emprender y vas a tener un aprendizaje de miedo para tu siguiente emprendimiento, ¿verdad? A todo el mundo nos choca perder, a todo el mundo nos choca fracasar, lo más importante es lo que no se vale es no aprender, ¿no? Entonces, cuando llegamos al punto donde dijimos, oigan, señores, pues ya no se puede, uno, el de tecnología, el de tecnología, nuestro confundante de tecnología, dijo, pues, ni modo, si quieren, yo ya me dejo de pagar y pagaba muy poquito, entonces salió, él dijo, yo me bajo el barco pero sigo apoyando gratis y el otro dijo, oye, pues vamos a seguir terqueando con este otro modelo, veíamos todo tipo de formas de como que no nos, como que no te entra en la cabeza que te estás cayendo, o sea, si te entra pero no quieres dejar, es como en el Titanic que te quedas pues hasta el final, ¿no? Entonces estás viendo que la gente está bajando, te quedas que los clientes están yendo pero pues tú sigues, ¿verdad? tienes que estar ahí pues tienes que estar ahí, es bien difícil, es complicado. Sí, no, es complicado, ¿no? Tomar, pues tomar la decisión y también, pues también hay que tomar la decisión a tiempo, ¿no? Porque también las empresas tenemos siempre compromisos, ¿no? empleados, proveedores, préstamos, todo este tipo de cosas, pues también es importante siempre cerrar una empresa como la empezamos, ¿no? La empiezas bien, yo creo que también es parte importante cerrarla bien. Y yo creo que ahí es donde pues existe mucha comunicación como founder y tienes que ir, pues, en las buenas y en las malas diciendo a los inversionistas, oigan, gente, me estoy muriendo, oigan, me está pasando esto y, y luego hay unos que te apoyan, otros que no, pero hay de todo, ¿no? Yo la verdad es que tenía, como que me sentía muy presionado por el tema de, de los inversionistas, como que decía, chín, mi primer emprendimiento, les fallé, gente que, con la que he ido agarrando amistad, como tú, gente con la que, pues, ha confiado su dinero conmigo y, y es algo bien duro, muchos, pues, están en el juego porque saben que así es el juego y que no les da miedo y lo bonito era recibir gente, tú me dijiste, Raúl, no pasa nada, eh, así es esto, échale ganas, vamos a ver, cuál es la otra, avísame, y entonces, como que te sientes con una tranquilidad, pero siempre con el compromiso, ¿no? Y es como lo tenemos que ver, yo creo, yo también soy inversionista, también en fondos y todo, y así lo veo, ¿verdad? O sea, a lo mejor le vamos a meter a 40 y 30 desaparecen, pero las 10 pagan la mesa y pagan para más, ¿no? Sí, ¿y cómo le hiciste para lidiar con la presión, sobre todo siendo el CEO? Porque a veces creo que es, es un poco solitario el camino del CEO, ¿no? Porque, pues, no le quieres decir a tus inversionistas que no va bien o no le quieres decir también a tus empleados, pues, oye, es que vamos, o sea, muchas veces no tienes con quién compartir, ¿no? A veces, este, este tipo de noticias que además, pues, las noticias negativas son, este, cosas de todos los días, ¿no? Cuando eres CEO. Sí, yo como CEO, como que tienes que tener ese balance entre ser como que muy optimista y transmitir ese optimismo, pero a la vez, tienes que ser muy realista también, ¿no? Yo creo que lo que me ayudaba a mí es que si era, la situación está así, vamos a ser menos en el equipo porque queremos que, tenemos que ser más chicos para poder agarrar vuelo y si levantamos capital y como que en el equipo internamente siempre lo transmitíamos muy transparente y con los inversionistas, con los updates, íbamos diciendo cómo iba, ¿no? Oye, necesitamos 300 mil, necesitamos expandir este, el runway, ¿no? Y entonces, al final, el último update que mando, rápido me habla un inversionista importante y me escribe otro, que es los tickets más grandes y me dicen, Raúl, ciérralo. O sea, no te aferres, no trates de traer ahorita una solución nueva que te la saques de la manga, es, te va a costar mucho cerrar y es algo que no estás viendo y entonces no entendía yo esa parte que decías, sí, cierto, desde liquidar empleados, desde pagar deudas que tienes con bancos, desde liquidar inventarios, salirte de las oficinas, contratos, corresponsabilidades que tienes, que te dicen, oye, aquí tú cierras y no puedes pedirle dinero otra vez a otros fondos, al mismo fondo, oye, mándame lana para cerrar, nadie te da dinero, o sea, ya lo pones de tu bolsa, entonces, como que cuando recibo esos primeros llamadas que me dicen, oye, no te preocupes, cierra, enfócate en esto, ahorita no trates de solucionar nada, como que me dio un poco de tranquilidad también y como que, no sé, como que muy alineado, ¿no? ¿Y te acuerdas un poco el sentimiento, lo que pensabas después de estas, de estas primeras llamadas de que, oye, sí, ya mejor cierra y como este primer cae el 20 de que, pues, ya es momento de cerrar? Como que al principio no quieres caer en que ya se va a acabar esto en cuenta, pero dices, estás viendo cómo va, cómo los números no dan, cómo los económicos, cómo, entonces te empiezas a decir, oye, a ver, no está dando, o sea, no está dando la suma, ¿verdad? No está dando, estás perdiendo, no hace sentido y, y entonces, pues, ya es más una lógica que tiene que entrar como emprendedor que como soñador, ¿no? Entonces, tienes que entrar a ese empresario y decir, oigan, señores, fue a hablar con el papá de una amiga muy exitoso y me dijo, mira, Raúl, lo que no deja, se deja. Tienes que entenderlo, fue un proceso donde platiqué con gente, es como un duelo, ¿no? En cierta forma, porque, pues, tú emprendes queriendo ser ese unicornio y entonces, cuando empiezas a hablar con gente que, que lo vivió o que lo ha vivido o que te dan ese tipo de consejos, pues, te ayuda mucho como que ir, te va cayendo el 20 y luego te das cuenta que la mayoría de los buenos éxitos te pones tú también a leer y oye, chin, que es un founder cuando se le cae el negocio, te das cuenta que muchos de los buenos han sido la tercera o cuarta vez, entonces, tienes que vivir la primera y si no vivís la primera, pues, no vas a llegar a la tercera y entonces, no te puedes agüitar, entonces, cuando, como que ya, como que te vas mentalizando tú también de decir, ok, esta es una carrera de largo plazo, verdad, no es una carrera de hoy en pie, ya cerré y ni modo, ya no tengo nada que hacer en el mundo, pues, claro que no, tienes que motivarte nuevamente, digerir todos los fallos, reflexionar sobre qué estuvo mal, qué estuvo bien, qué podría ser mejor, es un aprendizaje, verdad, pero va por ahí. Sí, no, y qué bueno que tomaste, a veces creo que como emprendedores estamos tan metidos en una cosa que tenemos como ceguera de taller, y ya hay muchas cosas que no vemos, y a veces, pues también es difícil, ¿no?, compartirlo con otras personas, acercarte a alguien y decirle, oye, estoy cerca de quebrar y este tipo de cosas, tú, como que siento que nos da pena, ¿no?, hablar con las personas y decirles eso. Oye, Marcelo, mi socio, mi co-founder, que lo quiero mucho, siempre que hablo, siempre que hablo del Marcelo, ¿cómo vas?, vamos muy bien, es bien positivo, y entonces estaba muy padre porque pues siempre me tenía motivado, pero yo era muy realista, ¿verdad?, porque yo veía todos los números, veía todas las cosas, entonces decías, Marcelo, todo el mundo que llegaba, le dijo, sí, ya hablé con Marcelo, que van increíble, y decía, no sé qué les había platicado, porque Marcelo era muy positivo y creo que por mucho tiempo ese positivismo nos ayudaba muchísimo, al final era chiquín, y te topabas a alguien, y te decía, oye, y yo honestamente, la verdad es que soy muy transparente, o sea, no puedo decir vamos bien cuando no vamos bien, entonces yo decía, oye, pues sí, se nos complicó, está bien complicado porque la optimización de directivos nunca nos dio, y los económicos no dieron, y nos quedamos sin capital, y entonces estamos batallando, yo no sabía, pues es parte, yo creo que es parte, y el hecho que lo vayas platicando, la gente también, a veces hasta te da su opinión, y yo también viví esto, hay gente que me sorprendía, que me decía, oye, y yo, que tú pensabas que era también muy exitoso, y en realidad no era exitoso, sino que le he ido muy mal, me junté con gente que tenía deudas, y tú decías, no, el negocio de esta persona es increíble, entonces como que empieza a ver ese, como que la gente también tiene esa empatía, el que es empresario, o que ha vivido algo similar, también se abre, y te dice, como que en México nos da pena decir que fracasamos, nos da pena decir que vamos mal, pero cuando en realidad te empiezas a conectar con gente que también lo ha vivido, se genera un aprendizaje, un compartir de experiencias, de cosas que lo hace muy interesante. Sí, sí, y es normal, digo, si estás creando cosas, siempre no todas van a salir bien, y también algo que siento que pasa mucho, es que luego como emprendedores nos identificamos demasiado con la empresa y ya tú mismo te identificas con la empresa, y es importante saber que Raúl y Boita son personas distintas, y a pesar de que seas el CEO, como que luego todo lo que le pasa a la empresa sientes que te afecta bastante a ti, y yo he visto muchos casos de personas que eso les pega mucho en la salud mental. Yo lo que creo es que si tienes que separarte, a mí te lo juro, y te lo juro Alex, a veces voy así caminando en un super y me dicen Boitas, pasa una chava y me dice Boitas, tú eres el de Boitas, y dije, no, yo soy Raúl Maldonado, ¿verdad? Boitas es un negocio que teníamos o que tenemos y hace esto, pero me da risa porque sí es cierto, la gente a veces como tú eres el CEO, entonces tú eres como que la cara del negocio, pues al final del día te correlaciona o te relaciona con esto. Lo importante es saber quién eres tú y para qué eres bueno y que esto es un negocio, pero puedes tener cinco negocios, ¿no? Y cada uno tienes que saberlo como que darle su identidad y tú separarte de este ente que es mayor a uno, que es mayor que uno. Sí, ¿y cómo haces con, tú me comentabas que has hablado con otras personas y eso te ha ayudado bastante, ¿no? Creo que, ¿qué otras cosas, o sea, cómo cuidas tu salud mental en estos momentos, ¿no? Que son tan complicados de todo el estrés, de estar tratando de sobrevivir, luego cerrar y pues todo el estrés. Fíjate que al principio como que desde diciembre ya sentí esa presión de que chingábamos y decidí hacer todo lo, a lo mejor lo, como que ya llevaba dos años y medio viviendo, comiendo boitas, desayunando boitas, cenando boitas, soñando boitas, que a veces te descuidas tú en lo personal y en diciembre dije, ¿sabes qué? Es que necesito yo pararme a caminar, necesito hacer ejercicio, necesito dejar de comer, pues azúcar, si me hace sentir pesado, necesito empezar a cuidarme y en diciembre y en diciembre y en diciembre empecé así, le dije, ¿sabes qué? El 4 de diciembre y a lo mejor muchos dirían qué mal mes, pero creo que es el mes perfecto porque es donde tienes más más tentaciones, ¿no? Entonces si puedes pasar diciembre y enero, pues yo creo que ya lo demás como que te vas sintiendo mejor, creo que eso va cambiando, va cambiando el hecho de que te levantes, hagas ejercicio, que duermas bien y entonces fui cambiando esa parte, escuchando podcast, aprendiendo de más gente y está muy padre porque como que dices, chin, muchos emprendedores nos enfocamos o estamos tan, tan enfocados en la cima o en la meta o en el objetivo o en este hito y a veces dejamos de disfrutar el viaje, ¿no? Y entonces a veces te preguntas ¿por qué empecé esto, no? Si cuando ya empiezas a hacer algo que no disfrutas, yo la verdad es que dije me tengo que cuidar yo para estar bien yo porque si no, pues esto se cierra y cerrado el negocio y aparte tú estar mal creo que es es una espiral negativa muy malo, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Me tengo que sentir bien yo y que Dios me sea, o sea, que lo que venga poderlo estar al 100 yo y eso es lo que me ha ayudado mucho, estar corriendo, estar haciendo ejercicio, dormir muy bien y vas escuchando en muchos podcast que es un patrón entre los emprendedores exitosos, entre la gente que se cuida primero ellos y eso les permite tener ese sharpness, ese edge para que puedan dirigir bien a tus equipos para que las ideas funcionen y es increíble pero estos meses o casi dos meses y medio me he sentido increíble, me siento muy bien. Qué bueno, sí, no hay como cuidarte a ti mismo y si tú estás bien pues puedes lograr muchas más cosas y estar con tu. ¿Sabes qué me ha ayudado mucho? Es algo, dos hábitos interesantes, el de gratitud, dar gracias por lo que sí tienes y no por lo que no y el segundo es give back, o sea, dar de regreso ayudando a la gente con consejos, o sea, la gente me busca en Instagram y hay gente guay sí, no guay sí, negocios chicos, negocios grandes que me buscan y a todo el mundo le dedico tiempo de perdido cuando puedo o a todo descontesto con la intención de darles un consejo de lo que viví, lo que aprendí para que ellos no cometan ese error, ¿no? Y creo que cuando tú compartes eso te hace crecer mucho como persona, te hace sentirte bien y bueno, creo que compartir ese conocimiento es importante. Totalmente y qué bueno que has estado hablando con bastantes emprendedores ahorita y ayudando y como que has visto ahora que has estado bastante con emprendedores y que yo creo que a veces cuando estás empezando con que te ayuden un poquito tal vez en modelo de negocio o en otras cosas puede tener un gran impacto en la empresa, ¿no? Sobre todo esos ayudas al principio. Es curioso, pero ¿sabes lo que veo? Es que muchos no hacemos, o sea, hay mucha teoría de esto de ser emprendedor, pero muchos de nosotros nos falla a veces el modelo de negocio y nos da miedo cambiarlo y lo que he visto es que muchos de estos chavos que crean algo, me ha tocado hablar con chavos que tienen una tecnología padrísima, pero no creen en el proyecto ni siquiera. Entonces tú dices, pero pues es que si no crees en el proyecto nunca va a ser exitoso, si tú no, en realidad no lo vives, no te gusta, no te apasiona, pues no hay una misión, o sea, siento que hay gente que en realidad y cuando le das tu punto muy, muy honesto, pues les cae el 20, ¿verdad? Dicen, chin, o hacemos algo que nos gusta o lo alineamos o algo, ¿no? Fallan muchos o fallamos muchos en el modelo de negocio y traen la presión igual que yo de chin, que cumplir con los inversionistas si tengo esta presión y pues es cómo generas transparencia mejor con el inversionista porque a todo mundo nos interesa que te vaya bien, todo mundo queremos que seas 100x, ¿verdad? Entonces es, yo soy tu socio, o sea, yo tengo parte de la empresa y entonces como que les abres un poquito la mente de que no te vean como inversionista como que tenga una obligación sino que tienes un socio que está buscando, está alineado el interés de crecer, ¿no? He hablado con todo tipo de negocios tradicionales, no tradicionales, ideas, que a veces te planteas, he estado dando pláticas, ahorita vi una plática la semana pasada de los chavos del Play, de esos del Tech de Monterrey que van a esas misiones a África y a diferentes partes del mundo y veo que cómo plantean las ideas que a lo mejor no nos enseñan de forma correcta las escuelas y cuando los bajas a un tema de negocios cambia mucho la perspectiva y el ayudarlos a cómo bajar esas ideas hacia algo real, que hablen con usuarios, que el feedback, pues ahí está, ¿verdad? nada más hay que hablar con ellos y entonces el hecho de que puedas construir algo que la gente ame, pues hace una gran diferencia, entonces como que transmitir ese mensaje creo que ayuda mucho y yo sí siento que tiene un impacto. sí, sí, totalmente, yo a veces lo que he visto en muchos emprendedores que digo yo también he hecho eso muchas veces es que a veces nos da miedo cerrar o cambiar de modelo de negocios por como el costo perdido, ¿no? Oye, es que ya llevo un año en esto, bueno, pues sí, pero tal vez es un mercado muy pequeño, tal vez tus usuarios es una estujada, o sea, llevo un año construyendo esto, pues sí, pero tus usuarios no pagan, ¿no? Es un producto gratis y como que nos da miedo como que ese tiempo que ya llevamos dedicándole unas cosas pues cerrar o cambiar y como que perder ese tiempo, ¿no? Y he visto esto muchísimas veces, yo obviamente he hecho mil veces eso que no quiero cambiar algo que no está funcionando porque pues ya le dediqué tiempo y ese tipo de cosas. Oye, y esto pasa en negocios grandes y chicos, ¿eh? Ahorita acabo de hablar con unas personas que tienen un negocio muy grande que dicen, oye, es que nosotros le damos servicio al gobierno y yo, pero ¿por qué no ves toda la industria, el gobierno, mañana cambia y marcha a tu negocio? Y en cambio tú tienes una tecnología que desarrollaste que puede servir para conectar todo lo que es el internet de las cosas y hacer muchas conexiones entre la información que generan, todo lo que haces y estás enfocado en algo que mañana cambia, que hay tanta incertidumbre. Sí, pero es que nacimos así, pues ya deshazte de esto porque va cambiando, ¿no? Entonces, nos cuesta cambiar, nos cuesta abrir la mente y a veces tiene que llegar un señor como dicen, alguien de algún lado y te tiene que platicar o te tiene que decir y eso te ayuda a que te caiga el 20, ¿no? Porque a veces no lo queremos ver. Sí, sí, de acuerdo. Oye, y me comentabas que ahorita he estado descansando bastante bien, corriendo y cuidando de ti mismo. Yo había leído que normalmente cuando acabamos algún proyecto que nos va mal y nos cansamos, alguna empresa, bueno, yo en lo personal que a las personas acabas muy cansado, ¿no? Y muchas veces tú dices, oye, pues necesito tres meses de descanso, cuatro meses y lo que yo había escuchado como oye, lo que tú calculas que vas a necesitar de tiempo, pues más o menos va a ser el doble. Si dices que va a ser seis meses, pues va a ser un año. Un amigo mío también hizo una empresa que fue grande y luego cerró, este, pues tuvo como dos años que me decían, no, es que estoy muy cansado, sigo quemado, este, no, no puedo, no hacer nada y creo que también es normal, ¿no? Y está bien tomarte un tiempo de descanso y cuidarte a ti mismo. Yo fíjate que depende, yo creo que de cada emprendedor, a mí me llena el alma escuchar y escuchar negocios y estar recibiendo esas, como que ayudando gente ahorita como de cierta forma, pues desde una perspectiva, a lo mejor una visión más como inversionista, que es algo que se me dan naturalmente, que puedo dar un consejo que a lo mejor se puede cambiar la vida del emprendedor o de la empresa y también invertir, creo que es algo que me gusta y entonces, no sé, como que a mí ahorita que, más que descansar, sí me la tomé más tranquilo, ya sin esa presión de, ay, ching, tengo que, pero me gusta seguir escuchando, me gusta seguir viendo cómo aportar, ¿no? Y eso me llena el alma y es como correr para mí, me genera esa endorfinas, ¿no? Que dices, oye, escuchar negocios y dar tu opinión y que te escuchen, creo que genera y que les pueda generar valor, pues creo que te genera también una felicidad. Claro. Oye, y ahorita viendo con un poquito más de perspectiva el cierre de la empresa y todo, ¿qué te hubiera gustado tal vez hacer distinto o qué le recomendarías a alguien que, o sea, ¿qué no calculabas que de repente, que, pues que es un buen aprendizaje? Yo creo que el clavarte las métricas o armar un panorama de métricas, en este caso nosotros, por ejemplo, cuando abrimos almacenes y abrimos una infraestructura un poco más robusta, se hubiera hecho los cálculos a lo mejor inicialmente de que hubiera dicho, a ver, si yo ahorita no estoy recibiendo cinco mil pedidos, a lo mejor no vale la pena agarrar esa infraestructura porque el costo de servir o para llegar a esa optimización de pedidos o rutas, pues me va a llevar cierto número de tiempo y en capital se te va a ir mucho dinero, mejor lo enfocamos a desarrollar más tecnología que en realidad pueda servir más o aportar más, ¿no? Entonces, creo que me hubiera enfocado más en los económicos. Lo del capital es algo que no puedes predecir de ninguna forma, no piensas que no va a caer el mercado, siendo bienes de un año súper bueno, vas a decir, piensas que va a haber más años iguales y bueno, pues eso es infurtuito, es algo que no podía controlar, pero lo que sí podía controlar era decir, bueno, a lo mejor en el 21 esa proyección lo hubiera hecho más grande y hubiera hecho pues yo sí necesito tener tres o cuatro o cinco millones de dólares y necesito aprovechar ahorita como muchos lo hicieron, ¿no? A lo mejor hubiera enfocado también el modelo más a tecnología en menos activos y hubiera a lo mejor sido, hubiera sido otro negocio, ¿verdad? Totalmente diferente, pero creo que con la mente más enfocada hacia generar capital con tecnología porque la tecnología la construyes es una sola vez y si tienes un buen customer service y si tienes una buena adquisición de usuarios y la mantienes bien, creo que puedes hacer mucho dinero en este negocio, entonces como que me había enfocado más, 100% más a tecnología más que meterme algo a assets pesados. Total. Y un poquito con respecto a la parte legal y todo de cerrar que es bastante complicado sobre todo aquí en México, ¿no? Cerrar una empresa es tardado, hay que dar de baja también en el IMSS y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque además ustedes levantaron dinero de inversionistas internacionales, entonces tenían la sociedad en México, en Estados Unidos y demás. ¿Cómo fue tu experiencia de llevar toda la parte sobre todo legal, de trámites y todo eso que hay que hacer al decidir cerrar? Sí, yo creo que no está tan fácil cerrar una empresa y menos cuando primero en la parte operativa cuando tienes una empresa en México, una SAPI que normalmente es el vehículo que utilizan muchos emprendedores, cerrar una SAPI puede tardar hasta dos años en México, entonces es complicadísimo, entonces muchos de los inversionistas internacionales de entrada no te invierten en la SAPI porque saben lo que implica el cierre, entonces cuando le pones una empresa en Delaware o en Cayman o donde sea, en Estados Unidos es como el pan de cada día, el que se declares en bankruptcy o que cierres o hagas una disolución de empresa, el problema es cuando tu empresa de Delaware es la dueña de la SAPI y entonces el deshacer ese acuerdo es bueno cómo regresas las acciones y todos los inversionistas dicen no, yo no quiero las acciones de la mexicana para nada y entonces dices bueno, pues lo tienes que asumir a nivel personal o sea, bueno, pues regreso a las acciones para poder disolver la americana y entonces disuelves la americana y conlleva pues básicamente que el abogado te vaya diciendo oye, tienes que firmar esto, tienes que ir a hacer esto, tienes que ir al IRS, al IRS, tienes que llevar toda la contabilidad del 22, aunque haya cerrado tienes por obligación que reportar los números pero como la americana es dueña de la mexicana también de la mexicana se vuelve una doble contabilidad y es una chamba de tienes que hacer la chamba o sea, desde hablar con el contador bajar todos los estados financieros armarlos y luego ver cómo impacta aquí en la empresa porque también levantaste es capital y entonces lo bueno la ventaja que teníamos nosotros es que ya ya habíamos ido liquidando poco a poco los empleados o sea, al final quedaba muy poca gente y entonces no era tanto problema lo del IMSS pero lo que he visto de otros fundadores que han cerrado empresas mexicanas que cerrar un país es lo más costoso amigos que tenemos en común como John pues tiene historias que te dice oye, cerrar Perú lo que te cuesta te puede costar un millón de dólares o sea, es altísimo el costo de cierres ¿no? de empresas en países nosotros nada más superamos en México y entonces no era tan complicado esa parte pero es un trabajo que tienes que hacer ¿no? y entonces es como que chin, ya estoy cerrando me fue mal pero tengo que seguir chambeando para poder cerrar y pues así es y te quedas la empresa cuando te apalancas en bancos pues la empresa tiene que seguir pagando y tienes cuentas por cobrar y tienes cuentas por pagar y entonces disuelves y los inversionistas ya los sacas de la bronca pero tú sigues teniendo la bronca aquí o liquidas y pagas y entonces como que es un trabajo adicional que tienes que hacer como emprendedor tienes que saber que te tienes que quedar con esa responsabilidad y lograr no deberle nada de dinero a nadie porque mucha gente que te presta dinero y muchas fintechs te apoyan y sabes que es un emprendedor igual que tú que se la partió que levantó lana y está él sufriendo igual que tú y entonces como que también tiene ese compromiso del ecosistema de quedarles bien y entonces pues ahí el esfuerzo es ese tienes que hacer el esfuerzo para quedar muy bien con todo mundo y cerrar de la mejor forma Sí, de acuerdo también muchas personas abren oficinas en México porque pues es más o menos barato operar bueno, o sea los sueldos no son tan altos como en Estados Unidos pero lo que no saben es que cerrar aquí es muy caro las liquidaciones son muy caras todos los abogados todos los trámites que hay que hacer abrir es es bueno operar es más o menos barato o sea es barato pero cerrar es carísimo Sí, yo creo que todo eso es igual en toda Latinoamérica por lo que entiendo es complicadísimo entonces pues bueno es parte del show y y tienes que verlo así como emprendedor esto esto es parte del reto Sí ¿y qué sigue para ti Raúl? ¿has pensado estás tomándote unos meses para descansar? ¿qué has pensado para siguientes pasos en tu carrera? Fíjate que ahorita como que lo que sí te quedas cansado es de ser emprendedor o sea te quedas cansado de estar emprendiendo operando un negocio que te drene tus 16 18 horas al día o sea eso te cansa entonces como que no te queda ese sabor de boca de decir ay ahorita corto plazo mañana no quiero hacer otro startup a lo mejor si tuviera 25 años diría bueno pues empiezo la siguiente y ya estás viendo y empieza a pasar algo bien interesante porque te empiezas a dar cuenta tú para qué eres bueno cómo puedes ayudar y desde qué cachucha puedes generar más valor al ecosistema y en lo personal yo creo que yo desde una perspectiva más de inversionista creo que puedo ser mucho mejor stakeholder en el ecosistema entonces me gusta la idea de ser inversionista me gusta la idea de crear modelos diferentes dentro del venture capital y private equity que son totalmente modelos muy diferentes pero creo que ahí hay una oportunidad gigante donde a veces los emprendedores de tecnología cuando cierran o tienen una situación como la nuestra donde tienes que cerrar pues toda la tecnología a veces se pierde a veces la puedes vender pero a veces se pierde y todo ese esfuerzo esos millones de dólares que le metiste desaparecen una finta que creó un sistema donde writing imagínate muy bueno pues seguramente ese sistema donde writing le puede servir a un banco y entonces como que creo que internamente los bancos no tienen ese emprendedor ese fundador entonces como que creo que armar un modelito desde la perspectiva tener la cachucha de emprendedor apoyando al emprendedor pero también a las empresas privadas y creando algo que funcione porque eso es lo que se me está ocurriendo ahorita me gusta me llega mucha gente he tenido muy buen así como que mucho muy buen approach o sea del mercado de la gente que me dicen oye yo construí esto no sé qué hacer con él y bueno pues ya cerré y bueno hay una persona que quiere comprarlo es un negocio de traqueo de flotillas pues este que tiene un negocio tradicional seguramente le sirve por tecnología y pues bueno construye con él un año dos años y luego le vendes a cierto entonces el founder ya se puede se puede perdido hacer un éxito con dinero no se queda peor de como empezó entonces creo que ese modelito donde puedas conectar a la iniciativa privada con estos fundadores de tecnología y este talento creo que como un corporate venture podría ser algo muy interesante que me gustaría explorar sí claro una manera de reducir el riesgo para los emprendedores y poder vender esa tecnología no a algunas empresas tradicionales que les puedan servir totalmente de acuerdo y creo que hay una oportunidad gigante en eso o sea son muy pocas las empresas que tienen un corporate venture de verdad y que entienda la gente que sea menos financiero y más como tech es como si hicieras un departamento de innovación pero con fundadores de verdad creando tecnología y le estás metiendo un ticket muy bajo para poderlo para explotarlo y con tu demanda le das 20 o 30x al valor de la empresa y el founder se queda contento la empresa le genera mucho valor y el que es el encargado o el managing partner del fondo pues tiene mucho que aportar para que se den todo claro y que te quedas de estos años que estuviste emprendiendo en tecnología que pues es un modelo bastante diferente al tradicional porque aquí levantas capital y es crecimiento 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 mientras que normalmente en un modelo tradicional pues más bien vas creciendo con ventas poco a poco menos acelerado yo sé lo que he aprendido es que creo que como que tienes que agarrar cosas de los dos mundos que puedan servirte y creo que cuando tienes un negocio tradicional a veces no lo ves que si le metes si tienes muy claro tu costo de adquisición es como que decir oye pides un préstamo bancario para poder meter lana porque hace sentido pero los negocios tradicionales no lo ven así entonces como que tener ese sharpness o ese edge de tener ese conocimiento el medir el lifetime value cosas que antes no veías y que lo puedes esas métricas las puedes adoptar hacia un modelo tradicional creo que hacen toda la diferencia en el siguiente emprendimiento entonces creo que hay mucho que hay que aprenderle los negocios tradicionales a los de tecnología y los de tecnología a los tradicionales creo que vale la pena ser un poco más arriesgado como emprendedor tradicional porque creo que hace sentido los números te lo dan y bueno y tienes que ser también lo que me llevo es que cuando tienes inversionistas yo creo que agarraría inversionistas que sea smart money gente que te apoye no nada más sea dinero sino que te puedan traer un valor agregado que no nada más te digan ten el dinero ten el cheque está padrísimo recibir cheques de dinero pero cuando alguien te agrega valor hace toda la diferencia o sea hay inversionistas entonces como que al principio tú nada más quieres levantar dinero pero cuando creo que lo levantas desde una visión un poquito más arriba creo que puedes generar mucho más valor tanto a nivel empresa a nivel negocio y en general ¿no? De acuerdo y ahorita la verdad es que pues está el mercado muy complicado ¿no? el mercado de valores ha caído no se ve para cuándo vaya a mejorar la inflación está muy alta y bueno vamos a ver muchas empresas cerrar ¿tú qué le dirías a algunos fundadores que están como en este proceso de cerrar? Yo les diría que no tengan miedo que es parte de lo que está pasando y eso mismo pasa nada más que no lo vemos en el petróleo son ciclos del petróleo cuando estaba el carril a 120 dólares muchas empresas se crearon se generaron invirtieron millones de dólares y luego cuando cae a 30 pues se desmurieron muchos ¿verdad? y lo mismo pasa en los ciclos de construcción y lo mismo pasa en los ciclos de las industrias ¿no? entonces es parte de lo que te toca vivir pero lo que les diría es que me buscaran para ver qué tecnología desarrollaron y con quién nos podemos conectar con negocios tradicionales creo que es bien difícil cambiarte los chips de cuando eres mucho de tecnología y luego cambiártelo a tradicional y entonces ahorita veo mucha gente muy presionada por querer hacer negocios rentables cuando no iba a llegar a rentabilidad o sea es como un rapi que ahorita dice oye no quiero llegar a rentabilidad híjole pero tu modelo no era rentable no iba a ser rentable nunca es complicado o sea tus económicos no daban nunca entonces el quick commerce nunca dio los económicos del quick commerce esos de 10 minutos nunca iban a ser rentables todo el mundo se iba a morir y no saben pivotear hacer un no sé una empresa de última milla tradicional que puedan entregar el motos como un quality post y entonces se mueren en el intento porque no saben hacer ese shift tan rápido y ahí es donde tenemos que ayudarlos a los emprendedores a que sí puedan hacer ese cambio oye pues ya no vas a valer 10 ni 100 millones de dólares vales uno está bien es uno pero ve creando valor a través del tiempo y regrésate o sea creo que es uno tiene que quitarse el ego y ni modo a darle sí totalmente y creo que es eso lo importante quitarse el ego y si estás construyendo para el largo plazo pues como dices muchos emprendedores no le pegan la primera tal vez en la segunda tercera empresa y después de muchos años de emprender y aprendizajes es normal que puedas emprender mucho mejor y cerrar es parte de esto cuando empiezas una startup tú sabes que es de alto riesgo y que la mayoría va a quebrar y es normal no pasa nada no te debes sentir avergonzado al contrario yo creo que hay que disfrutar el viaje disfrutar los aprendizajes y aplicarlos en tu nueva experiencia laboral ya sea una startup o trabajar ahora en una startup o ya si no te gustó este ambiente también trabajar en una empresa tradicional todo se vale me gustaría agregar que esto no quiere decir esto que estamos platicando que te valga sino que tienes que dar todo lo que esté en tu poder por lograr llegar a las metas a rentabilidad a que le puedas generar valor a los inversionistas y a todos los stakeholders a tus co-founders a todo el mundo o sea esto tienes que decir que digan oye porque eso sí depende de uno o sea si dices todo lo que pudiste para poder lograr un objetivo y no se dio perfecto te la compro pero si en realidad y se te hizo fácil y te daste flojera y no lo hiciste pues eso no nunca va a funcionar en nada que hagas en ningún emprendimiento Sí, no y también ahorita se ve hay mucha gente que ya la situación se puso difícil y quieren cerrar y digo se vale, está bien pero pues la situación siempre está difícil o sea construir una startup es complicado y más bien el mercado en el que estamos ahorita que es complicado pues ese es el mercado tradicional normal lo que se dio en 2021 de levantar capital y así pues fue fue algo anormal en el mercado Así es estoy de acuerdo Oye, pues vamos a pasar a las preguntas finales que son preguntas de reflexión las preguntas son cortas las respuestas pueden ser cortas largas o como quieras Va ¿Hay algún libro que te gustaría recomendar? Dos voy a poner dos porque es importante para cualquier emprendimiento el test de la mamá o le llaman the mom test donde puedes aprender en realidad a cómo hablar al usuario sin ofrecerle tu producto sin entender qué problema es el que tiene para que tu solución si en realidad solucione lo que él está buscando y el segundo se llama monetizing innovation monetizando la innovación donde lo que te dice es que construyas un producto con base al willingness to pay que el cliente esté dispuesto a pagar por el producto que vas a construir si no lo vas si no vas a créeme que vas a construir un producto que nadie va a pagar por él y entonces no va a funcionar el modelo de negocio Buenísimo ese de mom test todavía no he leído lo agregué ya a mi lista pero ¿qué has cambiado en tu vida en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? creo que ahorita mucho el tema de self awareness entender mucho para que eres bueno para que todo el esfuerzo que hagas pueda ser hacia algo que eres bueno y no tratar de hacer algo que no eres bueno ni vas a llegar a ser bueno es una dos ahorita el tema de deporte entender que a veces te da flojera y todo pero tienes que hacerlo para poderte sentir mejor comer bien dormir bien y por último te diría que que tienes que ver qué suplementos te pueden ayudar a ti en cada uno somos diferentes pero a veces una pasita de magnesio te ayuda hasta estar más sharp con un suplemento de algún tipo de vitamina y entonces entender qué es lo que necesita tu cuerpo porque a veces no queremos aceptar que existe un desbalance o algo pero el hecho que te puedas tomar algo que te pueda ayudar créeme que puede hacer mucho la diferencia sí de acuerdo ¿tienes algún consejo que te hayan dado que te ha servido mucho? creo que lo que he aprendido es de yo soy una persona que cuando está haciendo algo muy enfocado y a veces como que pierdo la parte social estoy enfocado y es business 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 y entonces estoy nada más clavado en el negocio creo que lo social te permite como que desconectarte de esta parte de business y entonces el consejo es busca a tus amigos gente conozcan tus familiares platica junta a comer una vez con ellos a la semana o dos si puedes créeme que te da como que ese rest o ese descanso que requieres mental para poder ver cosas que no tengan que ver nada con tu negocio o sea a pesar de que tengas un start up el negocio que sea creo que te ayuda a tocar en la parte social es muy importante sí de acuerdo y mientras más vamos creciendo se vuelve más complicado ver a tus amigos y creo que hay que darse el tiempo de buscar a tus amistades y estar con ellos si no luego te la pasas trabajando y pasa la vida y te quedas solo y sabes que también te diría que encuentres un hobby y es bien difícil yo por ejemplo que a mí me apasiona y a veces yo digo mi hobby son los negocios porque me gusta me pone muy contento hacer negocios cerrar operaciones creo que soy muy creativo y muy bueno en estructurando deals pero creo que encontrar algo que te pueda gustar y aunque no sea que sea ahorita algo que te encante que después se pueda convertir en algo que te encante y que puedas practicar a través del tiempo creo que es algo importante porque veo que mucha gente se retira con cierta edad no importa la edad pero después no tienes nada que hacer entonces el estar de cierta forma haciendo algo que pueda mantenerte activo te ayuda mucho de acuerdo pues Raúl muchas gracias por tu tiempo y por tu apertura de compartirnos también todo lo de Boita sobre todo pues creo que no es fácil cerrar en Latinoamérica hay mucho estigma y hay muchas personas que deberían cerrar ante sus empresas que muchas veces siguen nada más por ser necios y la verdad es que están perdiendo el tiempo a veces es mejor cerrar descansar y volver a intentar otra cosa nueva totalmente de acuerdo Alex muchas gracias a ti que padre que lo podamos compartir con más con más fundadores en este podcast en esta audiencia y espero que que este poquito conocimiento que iba adquiriendo pues sirva a muchos total y emocionado por lo que sigue por lo que vayas a construir más adelante estoy seguro que van a venir grandes cosas vas a ver que sí hablar de estos temas es súper complicado y agradezco enormemente a Raúl animarse a platicar de esto en un foro público cerrar una empresa es parte natural del emprendimiento y espero que cada vez más se pueda hablar de esto públicamente no 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 no